Ya estamos de vuelta y todo preparado para comenzar nuestra eliminatoria. Y el tema de hoy nos lo ha puesto muy fácil, porque si está dedicado el programa a los bandoleros, pues lo mejor era vestir a nuestros concursantes de bandoleros y que hagan pues algo que hacían típicamente los bandoleros, como es asaltar una diligencia, secuestrar a una bella y noble dama y quedarse con el botín. Para eso, ¡qué guapos están los dos, Matías y José L! Empezaremos con la pareja número dos y después la llevará a cabo la pareja número tres, José L. Ahí tienes un brioso corcel para ir a asaltar aquella diligencia donde está Naomi, rescatas a tu pareja que es esa bella y noble dama, la secuestras, y te llevas el botín que ella tendrá en los brazos. Desde que arranquen de aquí, yo marcaré tiempo. Y lo que tarden en recorrer hasta que crucen esta raya roja será el tiempo que acumulen. Cualquiera de los dos, el que de los dos lo haga en menor cantidad de tiempo, será la pareja ganadora. ¿Lo han entendido? Es muy sencillo. Bueno, pues, José L., ¿estás preparado? No, un momentito, un momentito. Aquí, aquí, José L., cuando yo te diga, ¡ya! ¡Venga! Y vamos a animarle con un aplauso. ¡Ánimo! ¡El botín, el botín! ¡Ah! ¿Quieres que darle al botín? ¡Ah, del botín! ¡Ah! ¿Qué es lo que está? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que está? ¡Ah! El trigo, el trigo, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Oh, caben, cuidado! ¡Muy bien! Y mucho cuidado que si se te cae o la chica o el botín perderían, ¿eh? O sea, ahí por Ana José se ha agarrado como ha podido y han tardado exactamente 57 segundos. ¡57 segundos! Es muy poquito tiempo, menos de un minuto. Así que, ¿estás preparado, Matías? Pues ya sabes, tienes que intentar hacerlo en menos de 57 segundos. Y el tiempo comienza ya. ¡Venga! ¡Otro aplauso de ánimo! ¡Era, Matías! ¡Venga, vean, el botín! ¡Venga, Matías! 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 han hecho muy rápido, tanto como 38 segundos. Gloria, por favor, coge esto y lo sentimos por Josele y por Ana José, porque claro, si tuviéramos ahora, pero todavía no está preparado a la carrera del chollo, pues ellos la jugarían, pero esto no pasará hasta dentro de una semana. De todas maneras, Ana José, Josele, muchas gracias por haber jugado con nosotros y este aplauso del público para ella. Gloria, por favor. Gracias. 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 Gracias.